Como una reunión histórica calificó la ministra de salud Ana Orellana, la junta que realizó la mañana de este jueves 10 de junio con miembros de los sindicatos de trabajadores tras la que logró llegar a cuatro consensos. El primero es la interlocución. Hemos alcanzado acuerdo en eso. Ellos han designado a dos personas de su confianza para la interlocución, es decir, el canal directo de comunicación que van a tener con el despacho. El otro punto son las facilidades para el ejercicio sindical. Era algo muy importante para ellos porque aparentemente en la administración anterior han sido coaccionados en este aspecto. El otro punto es sobre los cambios importantes que se deben hacer en todos los puestos, direcciones, regiones, etcétera, incluso a nivel gerencial. Primero decirles e informarles que a ellos se les ha hecho saber que nadie está a prueba en este momento. La ministra no ha tenido ninguna comunicación en esa vía. En el tema del escalafón es una situación un poco compleja que tiene muchas aristas. En principio este año no puede haber ningún cambio porque está presupuestado el cumplimiento del escalafón en base al cambio, al acuerdo ministerial que salió del escritorio de la anterior ministra de salud. Por otro lado, el representante de los trabajadores manifestó su satisfacción por la disposición y la apertura de la nueva ministra. Nosotros vemos muy, pero muy, con mucha satisfacción y queremos de verdad felicitarla por ese entusiasmo que nos ha impregnado esta mañana en decirnos y recalcar lo que ya el señor presidente dijo en su campaña durante la toma de posesión. El escalafón dijo que él va a respetar las leyes de nuestro país y el escalafón es una ley de la república que en este momento sigue en su 100% vigente. Qué bueno para nuestros compañeros empleados del sector salud. Finalizada la reunión, ambas partes acordaron que todo será un proceso para que cada acuerdo se cumpla. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.